Indigo, Gangsta Boys Que quiero yo tener, tu cuerpo me deja de mojar Sabes que yo quiero tener yo Navidad, solo yo contigo Te te das cuenta que te quiero hacer mucho cariño Y que ya yo en tu niño, Rose Gold with the fucking hits Me mojé, sabes que yo con ti te quiero tener Y que contigo yo solo quiero ver El amanecer, baby Me tienes muy anotizado De forma que yo he enamorado de ti No puedo vivir Sin tu cariño Me tienes al escondido como niño Como algo para decirte Que sin ti no puedo vivir Que te quiero tener, ¿qué para mí? No, 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 no Ya, 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 no Let's go with the fucking hits Solo te quiero tener en una noche de pasión Y que puedas tú entender que para mí tú eres mi amor Que te veo todos los días Si es un cuadro para mí Tú eres ya mi filosofía A día a día pienso en ti A veces no puedo pensarte Y cosas del ayer que a veces no puedo hablarte Por cosas que suceden de repente Girlfriend, sabes que siempre te tendré Ya aquí en mi mente Como presente, un pasado, un futuro Solamente mami quiero estar contigo Para que te des cuenta que ya no hay apuro Y que mujer sabes no quiero ser tu amigo Quiero estar contigo y explicarte cosas del pasado y de la vida Y cosas que en mi vida han sucedido y la salida No puedo yo encontrarla porque ahí hay una medida Que me dice que el amor tuyo y el mío es sin medida 100% sabes que tengo talento mami Y aquí yo presiento que te quiero para mí totalmente Me tienes como ya un demente Y no, quiero dejar de pensarte Sabes que quiero yo hablarte Sabes que quiero besarte Solo ya quiero tocarte Y tu cuerpo explorar Pero de esta manera hermana Ya yo agarrar mami Te amo Te amo Siempre hay otro Quiero yo estar contigo Quiero yo estar contigo Quiero yo estar contigo No, 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 no Solo quiero ver este, baby Y te quiero Y te quiero Rose, go with the fucking hits No, pero que te llamo demasiado Y que me tienes a mi enamorado Y quiero estar contigo Gangstas Bro's gone with your fucking hits Directamente de The Kindness of Records Gangstas Un millón, dinero La compañía del dinero